Flash corta y precisa fanáticos del fútbol Eduardo Camavinga ha sufrido un esguince del ligamento colateral interno de la rodiga izquierda El personal del Real Madrid espera que Camavinga esté de baja entre 6 y 7 semanas y regrese alrededor de octubre Aquí podemos ver como Camavinga se dolía con la entrada de Chuameni Obviamente una entrada sin ninguna mala intención Pero bueno, estas cosas suceden Y así reaccionaba Ancelotti que explotó y se enfadó demasiado al ver esto Ahí se rompe Y fíjate Ancelotti como detrás Tira el silbato El reloj tira, el reloj Y la cara de Mbappé El reloj que tira, el cronómetro Cuidado eh No, no es buenísima esa reacción Y la cara de sus compañeros también Y bueno, fanáticos del fútbol continuando con el Barça En Croacia afirman que Flick ha llamado a Perisic para firmar por el Barcelona Una noticia desagradable para la mayoría de los culés Ya que bueno, Perisic tiene 35 años y no está jugando ni siquiera en la élite del fútbol europeo Obviamente Perisic formó parte de aquel Bayern que lo ganó todo junto a Lewandowski Pero ya no es el mismo, ya no es el mismo Y es por eso que esta información ha molestado demasiado en Can Barça De ser cierta Yo como siempre les digo, estas informaciones agarrémoslas con pinzas No nos molestemos por lo que digan los medios de comunicación Porque vi mucha gente molesta atacando incluso a Flick Cuando ni siquiera es algo confirmado Yo en lo personal no creo que Flick haya llamado a Perisic Porque bueno, Perisic no creo que resuelva los problemas que tiene el Barça en la delantera En la delantera no creo que mejore ni siquiera Ferran Torres Es mi opinión Así que bueno, yo pienso y me agarro estas informaciones Me las tomo relajado No como otros que vi que bueno, explotaron Explotaron como dije contra Flick Lo atacaron Cuando es una información que ni siquiera está confirmada Pero obviamente molesta mucho Porque lo que realmente quiere el barcelonismo es a Nico Williams A Nico Williams Y bueno, aquí si viene una crítica No hacia Flick, sino hacia la directiva Hacia la directiva, hacia Deco, hacia Laporta Y es que las cosas no están saliendo como todos esperamos No se está gestionando para mí bien la cuestión allí dentro En lo económico Porque bueno, como es posible que el Barça tenga todavía problemas para inscribir jugadores Esto es inadmisible Vamos a escuchar un video Un video de Edu Aguirre Ustedes saben que este señor obviamente no lo tomamos en serio ni por asomo Pero dice algunas cosas, algunas cositas de las que estoy de acuerdo Aunque sabemos que este señor es madridista Y obviamente no quiere que el Barcelona le vaya bien Pero dice cosas en las que yo considero tiene razón Y en las que incluso muchos de nosotros pensamos es así Vamos a escuchar Deco sin sacar jugadores Claro, es que Deco no consigue traer ni un solo jugador Sacar, sacar jugadores Es que Deco, pero ¿y de verdad te parece tan difícil sacar a Roque? Que le ha traído Deco Sacar al Engled Sacar a Ansulfate Con el salario que tiene sí No es tan difícil Tenemos que llegar al punto en el que firma a Dani Olmo Porque veía que Nico se estaba escapando Si no a lo mejor no lo hubiera firmado Pero que firma a Dani Olmo Que ya veremos si futbolísticamente le sirve o no le sirve Porque es un jugador completamente diferente a Luis Díaz o a Nico Williams De verdad el Barcelona como institución Uno de los clubes más grandes del mundo Tiene que llegar a este punto De que va a ir a Mestalla Sin Nico Que es un ridículo histórico Sin Nico Y con un Dani Olmo Que a lo mejor tiene que estar en la grada O en el hotel de concentración O en Barcelona Un ridículo histórico lo de Mbappé Ya que lo califican Pero José, déjalo Te lo pregunto Déjalo de Mbappé, de verdad Un ridículo histórico Déjalo de Mbappé No escuches eso de tu boca, eh No, no, no No escuches eso de tu boca No escuches eso de tu boca En el programa siguiente El Madrid gana la Champions Y el Barça Ni va a jugar el Mundial de Clubes Pero ¿qué tiene que ver la Champions? Y dos años después El Madrid gana la Champions Y Mbappé viene gratis ¿Y qué tiene que ver? Y Mbappé es el mejor del mundo No es Nico Williams Y Mbappé es el mejor del mundo Y la tercera diferencia Y la tercera diferencia De ese ridículo histórico Mbappé a las dos semanas Estaba arrepintiendo A las dos semanas Mira, mira A Rico está diciendo ya El año que viene quiero El año que viene quiero Feliz como dice Nico Rodríguez El año que viene Con sus amigos José, perdóname Aquí hay que señalar A gente José ¿Cómo sabes que no haya más allá? Aquí hay que señalar a gente Deco Deco ¿Dónde va la ingresa? ¿No has tenido tiempo Desde mayo a ingresar a Inglés? Es algo muy sencillo Cobras 16 millones de euros Edu, 16 ¿Dónde? Pues a cualquiera Pues a su problema ¿Y por qué le paga 16? A mí de Roque que le ha traído a él ¿Y por qué le paga 16? Si el Barcelona no pueda inscribir A Dani Olmo Ya no te digo Nico Al inscribir a Dani Olmo Para inscribir el partido de Liga Bueno, como dije Tiene razón Tiene razón En algunas cosas Él habló también de Luis Díaz Sobre Luis Díaz Se ha informado en las últimas horas Que el Manchester City lo quiere Y que estaría dispuesto A pagar 70 kilos Por el jugador Una información Que bueno Incluso Le dio bombo Fabricio Romano Entre otros medios de comunicación Que ustedes saben Que están allí Diciendo esto Y bueno Se dice que a Luis Díaz Le encantaría estar Bajo la dirección de Guardiola Aunque otros dicen Que bueno Que su sueño Es jugar en el Barça Y como siempre les digo Esta información Cogérselas con pinzas También se está informando Que el Manchester United Piensa en el fichaje De Rafinha Que ha mostrado interés En el extremo brasileño Con la posible salida De Anthony Y Jadon Sancho El equipo inglés Ve en Rafinha El reemplazo ideal Si presentan una oferta Si presentan una oferta superior A 60 millones de euros El Barça Podría haberse obligado A venderlo Para equilibrar sus finanzas Es lo que se informa Desde Inglaterra Es lo que informa También el diario Sport Les gustaría a ustedes Cules Que vendieran a Rafinha Si llega una oferta jugosa O Rafinha Todavía tiene mucho Que dar en el Barcelona Les encanta este jugador No les gusta Yo quiero leer Sus sinceras opiniones En los comentarios Y bueno Fanático del fútbol José Mourinho se queda fuera De la Champions Con el Fenerbahce Y le llueven las críticas Le han dado con todo Le han dado con todo Al señor Mourinho Le dicen que ya no está Al nivel Para entrenar un equipo En Europa Y lo dice Una voz más que autorizada Hablamos de Rio Ferdinand Esta noche vimos Contra el Lille Porque Mourinho Ya no está al nivel Para entrenar un equipo En Europa En lugar de ocuparnos De los árbitros Deberíamos centrarnos En el fútbol Los partidos se ganan En el campo Dice Rio Ferdinand Que está criticando Al señor Mourinho Que dice que ya no tiene nivel Que ya dio todo Lo que podía dar Y la verdad Es que está dejando Mucho que desear Y bueno Vamos a ver otro video Otra crítica A la directiva del Barça Y yo en esto Si estoy de acuerdo Con los que critican A la directiva Porque como te comentaba Hace un rato No me parece Que se estén haciendo bien Las cosas Vamos a ver este video Hasta cuando Porque el responsable De todo lo que pasa Institucionalmente en el Barça Que es lo que se critica Porque yo al equipo de fútbol No le critico A la institución Sí Es Laporta Tú nunca criticas A Laporta Casi nadie en Barcelona Criticar no es Decir se pueden hacer Las cosas mejor Jota cuando llegó Al Barça El Barça estaba Económicamente En ruina Es verdad Y cuando llega uno Con la ilusión Que generó Laporta Abrazando el maniquí De Messi Que se marchó Tienes dos caminos Económicos La reducción La constricción Y empezar de cero Para construir O huir hacia adelante Lo responsable Obviamente Es pasar un mal año Recuperar económicamente Y al club sin gastar Y no huir hacia adelante Esa es la irresponsabilidad La gran irresponsabilidad De Laporta Por eso hoy Jota No hay 1-1 Porque Laporta Decidió huir hacia adelante Porque es más populista Porque es más efectista Bueno fanáticos del fútbol ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero leerlos a todos En los comentarios Los voy a dejar ahora Con un intenso debate Que se ha dado En el chiringuito Entre el señor Lobo Carrasco Y José Luis Sánchez Ustedes saben Que este señor Nos da mucha risa Nos da mucha risa A nosotros los barcelonistas Y yo quiero que ustedes Escuchen Porque está dolido Y le tiene miedo Al Barça Todo lo que vamos a escuchar A continuación No es más que un miedo Un miedo interno De que el Barça explote Y derrumbe Derrumbe A los Galácticos Derrumbe Al Real Madrid Yo creo que lo primero Que tendría que hacer El Lobo Es pedir perdón Yo creo que lo único Que se puede pedir Es perdón Es perdón Porque cuando está hablando De títulos Cuando está hablando De no sé qué hegemonía Lo primero que hay que decirle Al Lobo Es que el FC Barcelona Tendría que haber pedido perdón Y todavía no ha pedido perdón El FC Barcelona Porque esa época Que está hablando El Lobo Carrasco De que los niños Se levantaban Y queríasen de Barcelona Hay una nube muy oscura Hay un nubarrón Hay un tormentón Sobre esa época Que nos sonroja A todos los que queremos Y amamos el fútbol Que son los pagos a Negreira Querer equiparar Al FC Barcelona Con el Real Madrid En Varsovia En Berlín En Washington En Tokio En Sydney No tiene cabida Solo tiene cabida En su cabeza Porque institucionalmente El Real Madrid No está a un siglo Está a tres siglos Institucionalmente Eso lo digo No digo deportivo Institucionalmente Estamos hablando De las palancas De no inscribir a jugadores Estamos hablando De operaciones raras Año tras año Y deportivamente Dices que Nos superaron El FC Barcelona Nunca ha superado Nunca ha superado Al Real Madrid Ha tenido buenos momentos Ha tenido épocas Ha tenido grandes jugadores Pero mientras tú Sacas pecho De una época No voy a venir al chiriñito Tengo que venir al chiriñito Pero como no voy a venir al chiriñito Pero si estoy huyendo Yo creo que lo primero que tienes que hacer Es pedir perdón Pedir perdón por la imagen Que habéis emborronado El mundo del fútbol Es lo único que tienes que pedir Pide perdón por haber manchado La imagen del fútbol Sobre todo en España De esos títulos De los que te van a glorias Porque esos títulos Tienen una sombra De sospecha Terrible Terrible Bueno fanáticos del fútbol Que opinan ustedes de todo esto Estaré atento el día de hoy Para traerles más información De lo que suceda en la Supercopa De lo que suceda en el mundo del fútbol Así que si no te has suscrito A este canal Suscríbete Y activa esa campanita Para que no te pierdas Ninguna información de primera mano Gracias por todo el apoyo Gracias por todo el apoyo No olvides tampoco dejar tu like Que eso me ayuda también muchísimo Tu opinión Que como siempre te digo Para mí es esencial Comparte también Para que más gente Se una a esta comunidad Y bueno Fanáticos del fútbol Muchas bendiciones Nos vemos en la próxima ¡Pum, pum!